Hoy tengo uno de los honores más grandes de mi vida y es algo que todos los jueves antes del carnaval sucede en Cuenca. El ambiente es increíble, el motepata está listo, el dulce de higo y el de durazno de la abuelita están a punto, pero siempre hay esto antes de empezar el carnaval. Hoy en Marcas que Impactan, el jueves de compadres. Bueno, y empezamos el recorrido con un ecuashot en la cofradía y les presento a mi comadre, la Juanita Estrella. ¡Bienvenida, Juanita! ¡Ay, compadrito! ¿Alguna vez la vean? Ni cuando nació su hija debe ser un honores tan grande que ser comadre del carnaval. ¡No, y tenerte compadre! ¡Claro! ¡Uy, no, Dios mío! Estoy feliz, feliz. Gracias, gracias al municipio de Cuenca, a la edición de cultura, a la edición de turismo, a todos por habernos hecho compadritos. Para mí también creo que el honor, después de amar carro a una guagua en el bautizo, el siguiente honor más grande es el compadre del carnaval de Cuenca. Y para mí fue enorme. ¡Enorme! Pues imagínese a qué tanta gente, cómo se va a divertir. Esta maravilla de fiesta que es una institución en Cuenca. Siempre como buenos compadres es entrando y mamando. Entonces dije a mis amigos de la cofradía, Juanjo, resérvame porfa ahí una tabarra y vamos a tomar. Hoy nos acompañan Tabarito y Coqui, que son de la dirección de cultura, que son las que meten el relajo, son hechas las más tapiñadas, las más autoridad pública. Hoy día les vamos a hacer tomas a todos. Entonces, esta va la primera ronda en mi nombre, por favor. Gracias siempre a la gente de la cofradía, que preparan el ecuashot como nadie más. Un gusto inmenso tener a la comadre y al compadre. Mi nombre es Juan Diego, el actual gerente de la cofradía. Ese va, ha ascendido recién. Vamos a disfrutar un delicioso ecuashot. La Juanita, oye, ¿quién creó el ecuashot? Digo, Juanita puta, está... Está chasada, pero bueno. Una de las cosas, cuando uno... El libro de 21 lecciones del siglo XXI, dice que los pueblos somos los ritos y los mitos que hacemos. Para mí, la creación del ecuashot fue hacer un rito y un mito para que en carnaval, en navidad, en fin de año, en mi cumpleaños, en el bautizo del guagua, en los barnizvá, los ecuatorianos dejemos decir, ay no, qué cholo aguardiente. Si no digan chucha, qué rico carajo. Perdónme el francés. Ahora, ahí vamos a hacer. Primer paso, cada uno un vaso al frente. Siguiente paso, cada uno coge un limón y le pone así en el cafecito, ver ahí, ve. Pepa, ve. Sí, ve. Al un lado. Al un lado. Creo que por hacer estas huevadas me nombraron compadre. Esto tiene una simbología. El café simboliza nuestra tierra. Los ecuatorianos vivimos pobres en medio de grandes riquezas. El limón simboliza las penas. Nos alegramos escuchando música triste. El aguardiente simboliza los peligros. Que somos gente que vive tranquila en medio de peligrosos volcanes. Pero los ecuatorianos, ni la pobreza, ni las penas, ni los peligros, quitan la sonrisa carajo. Así es. Masca. Dejen la lengua, el café con el limón y ahí, boom, para adentro. ¡Salud! Y que vivan los compadres y los camarres. ¡Salud! ¡Salud, comadre! Déjame la lengua. Ya dice a tata y qué rico. Y la mezcla de aguardiente con cafeína, agárrese. ¡Quítate, viagra! Alex nos está grabando hoy día. Desde el equipo de Esteban Villafilms. Este evita que están ahora. Cuando hay trago y carnaval y desolación, se ahuevan. A ver, son las 6 y 50 de la noche. Si ven, ya hay mucho ambiente. La gente va llegando hacia acá. Y si ven para allá, dicen, puta, esto va a estar bueno hoy. Ya está la carioca. Señor, ¿a cuánto la carioca? Hay de dólares, de dos dólares. ¿Y la maicena? A 50 centavos. Ya está la gente emprendedora ahí. Ahora, había un mijín que además estaba vendiendo los estuches para los celulares. ¿Cuántos los estuches para los celulares? A dos, a dos, a dos. ¿Usted sí? Este es el emprendedor ecuatoriano. Este es el emprendedor ecuatoriano. Ve una necesidad, la resuelve. Ya venden hasta los estuches para que no marche el celular. Sí, no, mire. ¿Cuál es su nombre? César Puma. Estoy trabajando en mi segundo año aquí. Bien. César, ¿cuál es su comida de carnaval favorita? El dulce de higo. El dulce de higo, ¿qué hace? ¿Su esposa, su novia, su mamá o su abuelita? Mi hermana. ¡Gracias, jefe! Te admiramos mucho. Bueno, está ya la verotola con Javinera, animando a la gente. Si ven para allá, esto ya está premiéndose. En el momento cultural del día, el carnaval de este año es agua o peseta. ¿A qué se debe esto? Es una tradición cuencana de muchos años atrás, en los que en los barrios se ponía la gente en las piletas o cerca de un lugar, una silla. Tú pasabas y le decían agua o peseta, la peseta era la moneda de 20 centavos y tú dabas la peseta, pasabas o si no, te sentabas muy amablemente y te mojaban. Hay una canción hermosa que me encantaría que la puedan escuchar, que se llama el carnaval cuencano de Enrique Sánchez, en el cual canta lo que era el agua o el peseta, que se celebraba desde los inicios del siglo anterior. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo, yo era parte del estudio jurídico sublegal, que eran los más bestias que conocían para el carnaval, en el edificio de la Cámara de Industrias, en el piso 7, paraban el ascensor y no era agua o peseta, era baldazo adentro del ascensor. Pero hay evoluciones, hay evoluciones. Creo que si empiezan a pedir plata, sería más rentable. Y bien ahorita ya esta cosa se está poniendo heavy, ya la gente está perdiendo el respeto. Se le acaba de oír de a un señor todos sus globos del carnaval. Nuestros talentos locales, le entro al motepata, pero por su pollo. Con todas. El mejor motepata de Cuenca. El de mi abuelita. El de la mía, ñaño. Me cagaron. Y el mejor dulce de higo. Y el de acá, el de la 9 de octubre. El de mi abuelita siempre. Esto es cagado de los cuencanos. Algún día dije, voy a ser el interparroquial del motepata, pero cuando uno defiende a la abuelita, no hay como. Esto ya va subiendo de ambiente. La gente está, pero a punto caramelo. El DJ poniendo la música. Si ustedes ven esto, ¿cómo está la gente acá? Ya esto es un despelote. Si ven allá, sigue siendo esto un despelote. ¿Qué música le gusta a la gente de Cuenca? Cumbia, cumbia, nacional también. Echaron la hechicera, sí. Haciendo humedazo. ¿Y se va a poner esas? Ya, claro. ¿Ya se va a poner esas? Hola, Will. ¿Qué gusto, amigo? ¿Cómo estás? Muy entusiasmado. Pocas veces se te dio un honor tan grande como ser compadre del carnaval. Por Dios. Sabes que este es un honor realmente. Y qué tal, qué tal el momento en que te dijeron, Nicolás, este año tú eres el compadre y el jueves de compadres el compadres del 23. Creo que ni gana Rancale de Cuenca o Reina de Cuenca o Morraquita puede ser tan honroso como esto. Uno sabe que se eligió bien a la Reina de Cuenca cuando la man está ahí desrosado, metiendo más relajo que si fuera compadre. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a hacer? Pobre la cámara del Alex y del Estevitan. No. Estos manches son más pilas. Esta huevada es la que nos va a permitir grabar cuando se arme el desvergue afuera. Está pro, ¿ah? Estevitan llegas atrasado. La gente dice que a vos no te gusta mojarte. Mojado, pero llegado. ¿Qué es la actitud? ¿Eres de Motepata? Claro, cómo no. ¿Dulce favorito? De Higo. Vamos a ver qué tal aguanta Estevitan el Carnaval. Y ahora para animar el Carnaval, Jonathan Luna. Yo solo vi una mano, así y ya. El mejor consejo financiero que me dio el Juanjo Espinosa de Payphone que hablé hoy, me dijo, cojudo, si vas al Carnaval, lleva dos cosas, las llaves de la casa y plata para el carioca y para el chago. Y así viene, ni célula, chaje. Sé que sabe más de la vida. ¿Qué crees que le hayas puesto al pobre mijín? Chuta, eso se llama Sígueme, Sígueme. Este ya se adelantó el miércoles de ceniza. Oiga, ¿cuál es el mejor consejo de plata que le han dado en su vida? El mejor consejo de plata que me han dado en mi vida no me han dado porque estoy pobre. Está cagada. Ya le va a bajar Payphone al celular para ver si me dijo esa pobada. Bueno, vamos a la segunda ronda. Muy hablado está esto. ¿Para qué? Si me invitaron de compadre, ya debían saber cómo soy. Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan entonces? ¡Madre, ven a por favor! A un ciudadano francés, nuestro ecuachot. Sí, por favor, sí, por favor. ¿Español? Ay, ya buenazo, puta, ya dije, se cagó. A ver, esto es el chago ecuatoriano por esencia. Por favor, toma uno de estos. Un limón, te haces así. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. ¿Y cómo así vienes a parar con la señora loca? Es mi guardaespaldas, eso. Se ve muy bravo. A ver, Kevin. Toma un limón y le pones así en el café. Pones esto en la lengua y le dejas en la lengua. Y con esto en la lengua te pegas el chago, así. Ay, ay, ay. ¿Cómo digo? Bueno, bueno, bueno en francés. Bon, bon, bon. Bono, bono, bono. Súper bueno. No, estoy listo a ir a Francia. ¿Qué estás hecha la digna, vos también? Sacan la cámara esta. No, no. Dele, dele. Comadre, afuera es un desmadre. Compadre, nos vamos. Tuvo muerte. Puta, a mí me metieron cariocan y fuera colinos en los ciclos. Otra cosa vi que me metieron, compadre. Pero bueno, todo con mesura. Coqui, ¿cuánta gente se espera que ven a Cuenca por el feriado del carnaval? Por lo menos tener unas 50 mil visitas, visitas de gente que viene a disfrutar de Cuenca como destino, pero también de lo que ofrece no solo Cuenca, ni toda la región austral del Ecuador, porque esto es ser parte de generar un destino turístico. Nosotros somos el centro y la gente se llega en todo lado. El rocero en Gualaceo, el hornado en Paute, ir a Oña, el otro día fui a Oña. Es una locura, las cascadas, hay muchas cosas que hacer. Nosotros tenemos muchas cosas. También en la provincia del Cañarra hay una actividad hermosa que es el Taita Carnaval y nosotros impulsamos eso, no somos egoístas. Y eso es lo que nos puede llevar a ser un mejor país. Si nos vemos con un macro, ahí es donde la magia pasa. Siempre si vas a venir al carnaval o vas a ir al carnaval, hay que dormir bien. Pasamos un tercio de la vida durmiendo y si pasamos tanto tiempo en la cama, hay que comprar un buen colchón. Y ahora ya hay alternativas nacionales, como el cero estrés de Colineal, que además tiene una tecnología en donde el colchón se come los ácaros. Así, longo, bien dormido, carnaval bien jugado. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tiene como niña del carnaval? ¿Se acuerda de chiquita? Estaba bien mojadita, mojadita. Orinarme calientito. ¿Y de comida? Motepata, todo lo chanchito, morcilla blanca, morcilla negra, todo lo del chanchito hasta las orejitas. ¿El mejor motepata en Cuenca? Todos, todos. Ayer ganó el Mercado 9 de Octubre, el mejor motepata de los mercados. Exquisito. Pero todos, ¿por qué? Todas las casas hacen y se esmeran y ponen mucho amor. Cada motepata es delicioso. ¿Qué es lo más loco con lo que ha jugado con Madre Carnaval? O sea, lo más sucio, puerco. Que la gente le diga que estás loca. Sangre de las morcillas. Yo a mi tía María Pesantes, que asado a mi tío Hugo, tengo que agradecerle. Ella me enseñó a jugar con eso. Ella es la salvaje de la casa. De a poco a poco, a la larga uno le da calle para no quedar tan niñado luego. Por supuesto. Y hay que jugar con todo porque lo más grande es el ánimo, compadre. ¿Qué le viene el loco de Jonathan Luna haciendo las suyas? ¿Qué le viene el loco de Juanita? A grabar a la gente. A grabar a la gente. ¿Qué le viene el loco de Juanita? ¡Qué grande, qué grande! ¡Parsero! ¡Me gusta mucho amigo! ¿Jonathan Luna sí comen motepata? Sí. ¿Se has comido pero? O sea, no mañana te llevo a desayunar, cabrón. No, sí he comido, sí he comido. ¿Sabes qué pasó? Que dejé comer carne. Ah, bueno. Se hay motepata vegano. Ah, bueno, eso sí. ¿Cuál es el secreto que tienes tú para que la gente se conecte tanto? Es una locura como la gente baila y canta contigo. ¿Qué tip les das a los nuevos artistas para que haya esta conexión? Yo creo que no calcular nada. Subirse y entregarse por completo. La gente siente cuando tú eres real. Eso es lo mejor. Grande amigo. ¿Qué tal tanta gente, comadre? Ay, Dios mío, qué emoción. Está huevada. Sí. ¡Juanita Estrella! ¡Reconocida a Cris, gestora cultural de la ciudad! ¡Juanita Estrella! ¡Juan Empresario! ¡Juanita Estrella! ¡Influencia! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, madre! ¡Qué loco aficionado del monte pata de la balleta! ¡Te doy lazo para Nico, Nico! ¡Nico Muñoz! ¡Felicidades! Y para Nico Muñoz de Gómano a la Cámara. ¡Felicidades! Queremos verla de cerca, la sonrisa, el dinamismo, la energía que tiene Juanita Estrella. ¡Viva el compadre! Anda para Juanita, gracias a Corporación Hacende por estar con nosotros durante todos estos años, calentándonos por dentro y por fuera, lo mejor de mis carnavales. ¡Qué gusto! Estaban quejándose, comadre, y decían, huevada de compadres, no están dando uno, pero ya se va a armar bien esto. Creo que el mensaje que quisiera compartirles hoy es, disfrutemos en familia. Siempre el motepata de la abuelita, el dulce de higo, el dulce de leche, el dulce de durazno, de la mamá, de la tía, son cosas que a veces somos mudos, y el siguiente año que no les tenemos a ellas o ellos es donde extrañamos. Este año que está la familia completa, gocemos, disfrutemos, mojémonos por dentro y por fuera, ¡y que viva Cuenca y que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! Aviso especial, las siguientes imágenes pueden ser muy fuertes para gente sensible de cómo se va a poner el carnaval de Cuenca. Para entender más nuestra cultura, siempre sugiero el libro Las Costumbres de los Ecuatorianos, que si bien me explica por qué somos así en el carnaval, de las otras investigaciones que hice, esto es en base a que las culturas prehispánicas que vivían en esta parte del Ecuador festejaban con agua. Cuando llegan los españoles con la festividad del carnaval que no tenía agua, se hizo la mezcolanza y salió esta huevada. En nuestro canal de YouTube tienes ahora la opción de unirte, que te sale más barato que el Netflix, y vas a tener contenido especial de egoentretenimiento para sacar tu mejor versión pilas. ¡Disfrutemos del carnaval! ¡Mójese por dentro y por fuera! Y si cuando se moja por dentro es mal borracho, peleón o mocero, hay algo en la cabeza que arreglar. Vaya al psicólogo, no es el problema del trago. El trago es una alerta que hay que poner. ¡Disfrutemos de estas fiestas con la familia! A veces, si ya no están al siguiente año es cuando los extrañamos, pero este año está toda la familia ahí, gocémosla. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí tienes un par de videos más sobre cultura orgullosamente ecuatoriana.